continuando con nuestro curso de el epic esencial en esta ocasión vamos a tocar el tema número 2.4 el cual es crear mover y borrar archivos dentro del sistema archivo de genuinos eso bueno nuevamente pues va a ser un pequeño paréntesis acá recuerden que todas las actividades que estamos viendo son a nivel por consola también podemos hacer muchas las cosas por interfaz web pero por interfaz web sino por la gui normal recuerda que dentro de nuestro canal de youtube hay un curso también completamente gratuito para aprender a manejar genuinos a nivel entorno gráfico es más se utilizó elementarios te invito completamente para mostrarlo acá antes de continuar realmente me interesa pues que sigas como toda la carrera linux como es debería de seguirse un segundo entonces mira que acá dentro de nuestro canal este son solamente 10 vídeos no te va a tomar más de tres minutos realmente más de tres horas realmente para este curso realmente estamos utilizando acá alimentarios y pues esto no utilizamos consola y en ese curso no utilizamos para nada consola así que te invito a que lo tomes si tienes algún familiar o algo que quiere aprender de genuinos de forma fácil y sencilla te recomiendo este curso completamente vale y si puedes continuar con este no bueno vamos a seguir ya mucha publicidad pero bueno vamos a continuar creando moviendo y borrar archivos espero esto sacarlo en un solo vídeo así que no nos vamos a complicar bueno existen diferentes comandos el comando para mover es mb esto significa mov el comando para copiar significa cp cierto copia el comando para eliminar ya sea cualquier tipo de archivo es rm es uno de los comandos más delicados ok ten mucho cuidado con el comando de rm el comando todos nos va a permitir crear archivos vacíos el comando mkdir nos va a servir para crear directorios el comando de remedir nos va a servir para eliminar directorios pero vacíos ok ahora si nos vamos bueno ya tenemos que tener conocimiento en archivos directorios como hemos visto bueno un simple shell globing creo que si si lo vimos en videos pasados variables como creo que no si no lo vemos acá de forma rápida eso tampoco nos vamos a complicar bueno entonces archivos directorios ya sabemos la diferencia entre un archivo especial como bloque etcétera lo hemos hemos visto en vídeos anteriores ya tenemos que hemos identificado cada dos tipos de directorios en geniulinus todo es case sensitive no lo mismo no lo mismo frank con la primera mayúscula a frank con la primera en minúscula vale en geniulinus es case sensitive y esto hay que aclarar bueno ahora sí sabemos que estamos parados dentro del directorio home de mi usuario el epic cierto como creamos un archivo simple y sencillo basta con todos ya bueno ya vemos ya tenemos un archivo creantes todos si quiero crear muchos archivos todos a separado p c d e e p g separado por un espacio obviamente no nos está bien me interesa y ahí los eliminamos todos listo ve los eliminamos no los creamos si queremos modificar también nosotros podemos modificar la fecha de creación entonces por ejemplo entonces por ejemplo tenemos para cambiar la fecha de modificación cierto bueno que hace el time stamp cierto time change the specific time listo tenemos dos digamos queremos crear un archivo por ejemplo acá tenemos este mira que cuando me dijo que lo cree el marzo 3 a las 21 y 53 entonces yo quiero modificarle el archivo todos m acá sería como es que es día mes año en inglés día mes vamos a colocar un mes pasado 0 1 20 20 a las 20 00 y lo vamos a ver aunque da un segundo creo que nuevamente mira acá vamos a utilizar nuestro mantos vamos a ver change ah bueno esto es cambiar esto es cambiar cambiar listo ok time es este la opción tem es igual entonces vamos a verla ok entonces date 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 es más okay ok me dice que acepta diferentes opciones listo excelente entonces acá es t realmente pero si me está diciendo que acepta diferentes opciones ok damos un guion fecha inválida vamos, ok, mira que acá estamos utilizando la página manual mira que estamos viendo y las opciones que me están dando, no es que están muy claras mira que es año, mes, día año, mes, día listo, ahora sí, está al revés entonces, creamos un archivo que llama Frank, mira y me quedo creado, mira que me quedo creado, supuestamente lo creé el enero 3 a las 8 horas, no fue así cuando lo creé, lo que hoy hoy estamos aquí, cuál es la fecha viernes, martes 13 viernes 13 de marzo de 2020 a las 21 y 55 ok, o sea, yo lo creé hoy pero le cambié la fecha de modificación, listo entonces con el comando touch puedo cambiar y crear archivos con otras fechas de modificación que tan útil es para nuestro día a día por mi parte no lo utilizo listo, así que es claro bueno, entonces el comando touch me permite crear archivos vacíos, ojo vacíos, listo para crear un archivo con contenido puedo utilizar bi o nano vale, yo soy muy partidario de nano porque es muy fácil de manejar entonces vamos a crear un archivo que llame Frank, la F en mayúscula ahí estamos, mira que me dice nuevo fichero y escribo cualquier cosa lo guardo cierto, control o para guardar, mira acá me está diciendo este, eso significa control izquierdo o para guardar control o, para salir cuál es control x listo, ahí nos salimos entonces si nos damos cuenta, nuevamente le damos el contenido mira que Frank pesa 15 bytes y Frank en minúscula pesa solamente 0 bytes listo, pero hasta que con una fecha diferente modificación, listo, bueno ahora, si nosotros damos un touch creo que si se podría vamos a ver, touch M nuevamente 2020-01-14 a las 19 horas al archivo Frank ahí lo modificamos este, mira, ahora uy, que pasó 2020-01-14 no, no me cambió la fecha de modificación entonces, info todos, vamos a ver si me permite modificarlo vamos a ampliar esto tan, tan, tan bueno, acá me dice toda la red y la mira acá me dice cambiar el tiempo de acceso bueno, un archivo tiene diferentes opciones no ok date cambiar solamente M minúscula yo utilicé utilicé mi mayúscula bueno, acá me está ya haciendo otros temas completamente diferentes German day hora minutos si, así está bien se supone que me iría a funcionar acá no bueno, como que no se nota que realmente casi uno utiliza esas opciones de modificar la fecha es realmente por temas de seguridad de la información y por PSI y DSS no se debe hacer pero bueno, mira te lo dejo de tareas realmente porque si no tendría que ingresar a internet y por ejemplo a buscar y pues el curso es corto entonces también se puede modificar la fecha de modificación de de un archivo ¿no? vamos a ver ahora Frank vamos a ver la diferencia entre Frank y Frank mira que acá me dice que es un archivo tipo texto en ASKEL y DSS está vacío ¿listo? entonces ahí tenemos los tipos de archivos completamente distintos bueno ya vimos todos que nos sirve para crear archivos ahora vamos a utilizar el comando de RM ¿listo? el comando de RM como te mencionaba nos permite eliminar ¿vale? entonces vamos a eliminar todos los archivos ah, mira me escribo acá no sé por qué me creo esto vamos a eliminar ese archivo entonces ¿cómo es? ¿qué hice ahí yo? ¿cómo hice tan rápido? solamente oprimí las dos teclas las dos primeras clácteles que es 20 no hay ningún archivo que empiece con 20 más y le oprimí tabulador para que me autocompletara todo y lo ya está mire que no se encontró la orden uy se me fue una de remas ahora sí me lo borro ¿sí ves? ahí acabo de borrar un archivo recuperable posiblemente pero muy difícil ¿vale? porque también depende del sistema de archivos la ventaja del extension 4 y pues los sistemas de archivos modernos de gnu linux es que su método de recuperación después de hacer un rm es casi que imposible ya toca hacer un análisis por ense ¿no? pero bueno entonces ahí hemos eliminado un archivo ahora si yo quiero eliminar documentos bueno documentos no sino el contenido de acuerdo a la carpeta que creamos con anterioridad que es esta si yo digo rm1 él me dice no lo puedes borrar ¿por qué no lo puedes borrar? porque es un directorio utiliza el comando para borrar directorios ¿cuál es el comando para borrar directorios? rmdir pero ahora rmdir dice no puedes borrarlo porque el directorio no está vacío entonces voy a decir entonces ¿cómo borro ese directorio? no me importa si tiene mil carpetas dentro yo no necesito acceder a todas esas carpetas necesito borrar ese directorio y todo su contenido sencillo la opción rm-r la opción r de recursivo borrame uno ahora si me lo permite borrar ¿por qué? ignoró que era un directorio y borró todo el contenido ¿listo? o sea con todos los enlaces con todos los enlaces que tenía el directorio y los empezó a borrar si me di cuenta ya no está el directorio uno ¿vale? ojo el comando rm es muy delicado ¿vale? algunos por chiste ahí dicen ejecuta esto para que tu sistema sea más rápido no lo hagas mira que estamos utilizando una ruta absoluta y le estamos diciendo bórreme la raíz y borrarme la raíz es borrarme ¿qué? ¿qué vamos a borrar si hacemos ejecutamos ese comando? vamos a borrar todo esto ¿y qué es todo eso? todo el sistema en pocas palabras ¿vale? obviamente ya hoy en día algunos comandos algunas algunas distribuciones geniolinos ya vienen protegidas para ejecutar este comando o esta opción de este comando la f significa forzar forcelo no me pregunten siga adelante ¿listo? vamos a a tomar una instantánea acá vamos a hacer el experimento ¿listo? vamos a hacer el experimento ¿cómo sería ejecutar este comando de rm-rf slash asterisco para que tú no lo hagas ¿listo? entonces vamos a esperar que tome el snapshot tiempo restante 20 segundos tiempo restante 30 segundos bueno momento en esta tanto que va tomando el la snapshot no me va a hacer más nada listo ahora sí bueno vamos a ejecutar rm-rf mira vamos a ejecutarlo como usuario convencional no como usuario root ¿vale? nunca te pasas a root rm ni tampoco lo ejecutas con sudo ¿no? tampoco lo vayas a hacer rm-rf slash asterisco mira que algunos directorios no se van a poder borrar él va a poder borrar mi directorio que está dentro de home slash pero algunos directorios o algunas carpetas o algunos archivos que yo tengo permisos de escritura él sí los va a borrar ¿vale? entonces vamos a esperar que termine ejecutarse vamos a reiniciar y vamos a ver que cuando yo inicie pues va a funcionar pero ya no va a tener toda la información que tiene mi máquina ¿vale? mira que me está diciendo que no se puede borrar imagínate hacer esto con root hacer esto con root es destruir el sistema de archivos la máquina si es un servidor que está sirviendo Apache él va a seguir sirviéndole a las personas las páginas que estaban viendo pero si la persona se cambia una página adicional o cambia página ya no va a poder poner nada ¿listo? porque la página que estaba viendo la persona estaba en la cache el navegador de esa persona pero si se cambia de página pues obviamente no va a haber nada vamos a esperar que a ver que funciona vamos a hacerlo con los dos tanto con rm y un rf utilizando un usuario normal que lo que estamos haciendo acá y también vamos a hacerlo con el usuario administrador o el usuario root ¿listo? así que vamos a ver que pase esto esperemos que ya falta poco listo listo pero mira que ya no está acá nada esto ¿sí ves? bueno acá sí está esto bueno ya creo que bolsenla está protegido uy ¿qué pasó? así no me borró lo que no yo estaba parado pero mira que las demás carpetas me las borró listo vamos a ver ahí sí se dieron esas bueno ahora mira que no se ve afectado mucho el sistema vamos a reiniciarlo vamos a ver si me funciona vamos a ver si arranca adecuadamente con esos comentarios que hemos estado viendo de todos de rm podemos utilizar divinamente la ruta relativa a rutas absolutas como ustedes se cuenta para borrar entre comillas borrar todo el slash yo solamente la ruta absoluta slash y después un comodín que es el asterismo ¿vale? vemos que pues en este momento mi sistema está restableciendo no hay ningún problema solamente borré mi información nada más y nada menos que borré mi información borré mis configuraciones porque también borré los archivos ocultos que tenía mi perfil así que se va a demorar un poco más encargar de lo normal así que esperemos un poquitico más ya listo y ahora vamos a ver que no vamos a tener o sea casi que restablecer mi perfil ya no ya no vamos a estar de nuevo mira que si ves ya la consola mire empezó otra vez a reconfigurarlo todo no vamos a salir de acá la consola cambió poco ya no está con los mismos colores que tenía antes ¿por qué? porque volvió a empezar desde cero ¿si ves? volvió a empezar desde cero entonces él me volvió a montar otros documentos me volvió a montar esto me volvió a montar al público pero si vamos bien si está casi preconfigurado pues para terminar configurado tenía que haber hecho lo que me estaba pidiendo que hiciera ¿listo? bueno ahora sudo rm-rf así y vamos a hacer esto nuevamente lo repito algunas distribuciones tienen este comando esto bloqueado ¿listo? algunas distribuciones acá me está diciendo operación no permitida simple y sencillo porque este directorio que tú ves acá que se llama proc es un pseudo directorio también en ese directorio se guarda el estado del sistema como está la memoria RAM como está el no sé el disco duro como está el que que se da ¿listo? y acá ya empieza a afectar el sistema acá ya está empezando a borrar todo literalmente todo ¿vale? y ya después ni siquiera vamos a poder ejecutar mire ya es más se reinició el mismo sistema solo ya lo dañé si no era tomado la snapshot tendría que haberlo vuelto a instalar entonces mira lo importante de manera de manera las máquinas virtuales no me la quedaron ahí quedó ya hace uno antes de esta emergencia ahí reiniciemos vamos a ver qué pasa se dañó se borró la imagen del sistema operativo borró el kernel borró todo aquí es donde uno dice máquina acá si me toca abrir el virtualbox como tal tengo que apagar esta máquina ¿vale? entonces mira que también es muy importante tener en cuenta esto que si nosotros tenemos un virtualizador un servidor o algo pues en lo posible esto restaurar en lo posible manejar este tipo de restauración bueno eso mantiene ese tipo de controles ¿no? bueno acá ya lo está restaurando dice que ya lo restauró y le vamos a iniciar mira mira que me lo guardó no le quedamos ¿de acuerdo? bueno entonces mira lo complejo y lo complicado y lo delicado es el comando RM así que ten mucho cuidado en la ejecución de este comando porque puede afectar notablemente tu labor y notablemente la información que allí puedas almacenar en el siguiente video vamos a continuar con un poquitico lo que es el comando de RM y pues los comandos que hacen falta de este tópico 2.4 así que nos vemos en el siguiente video